...y nada más que lo que él quiera. Ajá. Ah, lo que él quiera. Sí. Entonces, ¿sirve? Porque nadie quiere decir la verdad. Por ejemplo, en el caso de decir, bueno, eso es culpable o inocente... Se puede controlar. Va a decir toda la verdad, pero no va a decir todo lo que uno desee. Sino podría sacar de todas las personas sus secretos, sus ambiciones, sus pensamientos. Claro. Se puede saber por otro camino, pero por ahí no es. Ajá. ¿Y tenés otras capacidades? Por ejemplo, telepatía, telequinesis... Sí, sí, se puede. Me gustaría, en otros días más sucesivos, hacer una prueba para poder conseguir dormir a toda Argentina sin hablar, sin decir nada. Solamente con pensarlo. Bueno, ¿recuerdas, Susana, que la anterior habíamos colaborado con tres compañeros que trabajan aquí en el programa? Ajá. Sí, con los sanos que estaban. Sí, los sanos. ¿Pueden asistir un momento aquí, por favor? Están escondidos, están en el baño, creo que se encerraron. Sí. No, porque quedaron aterrorizados el otro día. Te digo, ay, Daniel, no te hagas el reticente. Este fue el peor. ¿Y Alberto? Alberto, está en el camino. Vení, déjale jazmina a Alimey. Vení, traiga jazmina acá. Ahí está, vení, Albertito. Susana, tiene tanto, tanto poder la telepatía que incluso pensando, pensando en una persona, se puede conseguir dormir. Susana, no es necesario que a partir de estos momentos yo pronuncie una palabra para que los susanos entren en un sueño. No voy a decir nada, pero ellos dormirán. ¿Ves? No es necesario. No es necesario, en absoluto. Permíteme, ¿me acompañas? No puedo creer, me da miedo. No pasa nada. ¿Me están durmiendo? Sí. Ay, Dios mío, no, a mí no me duermas, te lo suplico. No va a suceder nada. Permíteme aquí, por favor. Un paso hacia atrás, ya. Ahí. Camine conmigo. Es una relajación. Tranquila. Suave. Camine conmigo. Camine conmigo. Así. Así. Se encuentra cómodo. Ahí vale. Tranquilo. Reposado. Hoy de mañana. Usted no comió nada. Llegó la hora de cenar. Y usted tampoco había comido nada. Y es el momento. Y usted tiene mucho hambre. Tiene apetito. Usted tiene deseo. Ganas de comer. Una manzana. Susana se ha encargado. Que no pases hambre. ¿Quieres la manzana? Sí. ¿Me pones la mano? Así. Por favor. Tienes mucho hambre. Gracias. Qué linda y preciosa manzana. Una manzana muy rica. Toma la manzana. Cómetela. Qué buena está la manzana. Despierta. Ya. ¿Qué come? ¿Qué comes? Por favor. Tiene una cibuja. Tiene una cibuja. ¿Qué más? Dios mío. No puedo creer. Toma. No le gusta. Impresionante. Rafael. Tiene una cibuja. No se murió. Tiene esta cuenta que no te daba cuenta. No. No lo puedo creer. Para vos tiene una manzana. Sí. ¿Y qué es? La cebolla. Ay, pobre. No vas a tener aliento. Toma. Susana, por favor. ¿Qué me dice? Qué impresionante. Me está diciendo que no es una ce... Que no es una manzana. Es una cebolla. Es una cebolla. Es impresionante. No, pero no es tan fea, Rafa. Una manzana. Buena. Cómetela. Despierte ya. Pero por favor. Por favor. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer, Dios mío. No lo puedo creer. ¿Quiere tomar algo? Agua. Sí, toma, toma. No lo puedo creer. Ay, no lo puedo creer. Tranquilo. Mejor. ¿Todo mejor? Sí, mejor. Mejor. Dame el beso tú. Es impresionante. Ay, el olor a cebolla. No se puede creer. Ay, no lo puedo creer. Estoy... Mejor. Estás mejor. Sí. Puedes ocupar el sitio en que estabas. No, no, no puedo. Permíteme. Hay toda la gente acá en el estudio que veo desmayar. No lo puedo creer. ¡Ah, la, la! Susana. El poder de la relajación llega muy lejos. Dormir. Pssst. La relajación puede ayudar. Suena mucho. Sueño bonito. A partir de estos momentos vais a despertar tranquilo, reposado. Y cada vez que se mencione en este estudio el nombre de Susana, cada vez que se mencione el nombre de Susana, o la Susana, nosotros automáticamente vais a taconear, a aplaudir con muchas ganas, cantando en voz alta, diciendo, No te vayas, no te vayas tonicamo. No te vayas tonicamo. Uno, despertaréis así. Dos, a partir de estos momentos cada vez que se pronuncie el nombre de Susana. Bien, despertad, un, dos, tres. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien. ¿Cómo estás, Susana? Estamos en directo, por favor. Estamos en directo. ¡Qué gracioso! Perdón, ¿me dijiste que te llamas? Susana. Ah, Susana, Susana. Uy, ellos son los favoritos. Sí. Los chicos no pueden creer, no lo puedo creer. Yo lo de la cebolla, si no lo veo, te juro por lo que no lo creo. Ahí no queda la cosa. Dentro de muy poquito, dentro de breve momento... ¿Qué? Que se vayan preparando a la gente de casa, que vamos a ayudarle a eliminar ese posible dolor. Dolor. Que se prepare. No sé qué decir. Tengo como una cosa acá. Bueno, que se preparen. Ya escucharon a Toni. Toni, ¿te puedo invitar a tomar un café? ¿Un café La Morenita? Volvemos enseguida con el señor Toni Camo, por favor. ...energía negativa. Sacuda la mano. Está expulsando energía negativa. Vuelva a poner la mano en la parte afectada. Ahora, concéntrese en depositar en su mano toda la energía negativa. Siempre con los ojos cerrados. Su mano se carga de energía negativa. Siempre con los ojos cerrados. Ahora, sacuda de nuevo la mano. Sacuda la mano. Está expulsando toda la energía negativa. Y ahora viene lo más importante. Ponga la mano de nuevo en la parte afectada. En la parte dolorosa. Me voy a encargar de transmitirle toda mi energía para que usted se cargue. para que se encuentre contento, feliz, relajado. Siempre con los ojos cerrados. Mi poder llega a usted con los ojos cerrados. ¿Preparado? Y ahora sentirá como mi energía llega a usted. Y ahora sentirá como mi energía llega a usted. Fara como mi mente. Y ahora sentirá como mi energía. Y ahora sentirá como mi energía. Ahora quite la mano. Sacúdela. Ahora, el dolor, el dolor desaparece. El dolor desaparece. Usted se encuentra cómodo, tranquilo, reposado. Ahora, ya pueden abrir los ojos. Por favor, todas aquellas personas que lo hayan intentado, abran los ojos y póngase de pie. Póngase de pie. Así va a notar la relajación bonita. Ahora, si le es posible ponerse de pie, póngase de pie. Sentirá lo bonita que fue la relajación y lo bien que se encuentra ahora sin dolor. Así es como usted debe de hacerlo en casa. Cada vez que usted lo necesite, haga lo mismo, igual que le he enseñado. Hágalo paso a paso. Buenísimo. Yo también lo hice. Lo hice, Toni. ¿Y qué tal? Me dolía un poco la cabeza. Bien. ¿Bien? Sí. Lo hice paso a paso. Estaba escuchando. Pero aparte, tenés una cosa que te va dando una paz, una tranquilidad. No sé si acá en el estudio sienten todos lo mismo, pero yo me relajo al escucharte. Lo que me gustaría es que si a alguien realmente le dolía algo y se le ha pasado, que trate de comunicarse con nosotros para decirnos, a ver, para contarnos un poco cómo les fue. Para que me cuente qué tal la experiencia. No obstante, vuelvo a insistirte, esto es lo que deben de hacer en casa. En el teatro, el jueves, en el Coliseo, vamos a enseñar un método totalmente diferente que será suficiente con poner la mano en la frente o en la parte afectada. Solamente, solamente será con poner la mano en el teatro coliseo porque tenemos más tiempo. Claro, claro, por supuesto, por supuesto. Bueno, ¿tenemos que ir a un corte? ¿Ahora hay llamados? Por favor, el que realmente tenga algo que decirnos, que nos llamen por teléfono. Nos gustaría muchísimo. Vamos al corte, maestro. Volvemos enseguida. Gracias. ¿Hiciste todo lo que te dijo Toni? Hola. Sí. Pero, mi amor, es increíble. Carolina, realmente, bueno, me alegro muchísimo. ¿Querés preguntarle algo? No. Bueno. Bueno. Carolina, un beso grande y gracias por haber llamado. Bueno. Me alegro que se te curó la cabeza. ¿Cuántos años tenés? Once. Ah, por eso, chiquita. Bueno, mi amor, un beso grande, Carolina. ¿Puedo mandar un saludo? Uno solito. Bueno, a mi tío Leticia. Bueno, mi amor. No tengo más tiempo, Caro. Un beso enorme, amor. Gracias por haber llamado. Chao. Chao, divina. Hasta luego.